Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a desarrollar este binomio al cubo para desarrollar un binomio al cubo lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de aquí en esta fórmula aparece una letra A y aparece una letra B la letra A va a corresponder al primer término del binomio y la letra B corresponde al segundo término así, A vale 2Y y B vale 3 vamos a escribir esta fórmula como aparece, pero en lugar de escribir una A vamos a escribir un paréntesis en lugar de escribir la B vamos a escribir un paréntesis de esta forma aquí donde iría la A al cubo puse unos paréntesis en lugar de la A aquí donde iría A cuadrada B puse unos paréntesis al cuadrado y otros paréntesis aquí y así con los demás aquí está dentro de estos paréntesis vamos a poner el valor de la letra correspondiente como el primer paréntesis corresponde a la A y como A vale 2Y vamos a poner aquí 2Y este paréntesis también corresponde a la A también vale 2Y y este paréntesis también corresponde a la A así que también es 2Y lo que vamos a hacer a continuación es las operaciones con los exponentes y las multiplicaciones aquí tenemos aquí tenemos un 2 elevado al cubo 2 al cubo lo que quiere decir es multiplicar 2 por sí mismo tres veces 2 por 2 nos da 4 4 por 2 nos da 8 así que vamos a poner 8 de resultado y tenemos también Y al cubo así que ponemos aquí Y al cubo ahora de este lado tenemos un 2 elevado al cuadrado tenemos aquí un 3 y acá otro 3 antes de hacer las multiplicaciones hay que hacer primero las potencias primero hay que elevar el 2 al cuadrado 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 lo que nos da el resultado 4 así que esto es como si valiera 4 ese 4 lo multiplicamos por 3 nos queda 12 y 12 por 3 nos queda 36 y ahora pasamos a las letras tenemos que elevado al cuadrado nada más lo ponemos y al cuadrado ahora pasamos a este término de aquí aquí también tenemos una potencia así que primero hay que desarrollar las potencias 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 que nos queda como resultado 9 así que esto de aquí es como si valiera 9 multiplicamos 9 por 3 27 y por 2 54 y la y que queda aquí que no tiene ningún exponente ni nada simplemente la pasamos y finalmente tenemos aquí 3 elevado al cubo 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3 3 veces 3 por 3 nos queda 9 y 9 por 3 nos queda 27 así que ponemos aquí 27 y este de aquí es el resultado de desarrollar este binomio al cubo ahora yo les propongo a ustedes que desarrollen este binomio al cubo en el que ahora aparece un signo menos lo único que pueden hacer ustedes aquí es cuando consideren a b considerar todo el término junto con el signo negativo de cualquier forma en el próximo vídeo les muestro un procedimiento para realizar esto si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este